Música Paseándome por el campo me encontré una mujer bella Tu boquita una manzana y tus ojitos dos estrellas Paseándome por el campo me encontré una mujer bella Tu boquita una manzana y tus ojitos dos estrellas Le dije cómo se llama y me contesto que Amparo Amparito de mi vida, muy pronto y con nos casamos Le dije cómo se llama y me contesto que Amparo Amparito de mi vida, muy pronto y con nos casamos